...que hieren de bala a un abogado prestamista de San Pedro de Macorís. Nuestro corresponsal en la zona este, Willy Peguero, nos ofrece el reporte. Fue llevado malherido con golpes y moretones al hospital Antonio Musa, el prestamista y abogado Pedro González Faña, que fue adaptado por tres individuos en San Pedro de Macorís. González Faña habría sido montado a punta de pistola el pasado martes en un carro sonata, según reportó el vocero de la regional sureste. El informo que fue localizado por miembros de la Unidad de Acción Rápida y miembros del Departamento de Investigaciones Criminales, BICRI, el nombrado Pedro de Alberto González Faña, quien estaba desaparecido desde el martes 18, en curso, y según denuncias de sus familiares, el mismo se encontraba en calidad de secuestro. Hasta el momento, los encargados de la investigación esperan que el mismo sea evaluado por los médicos que le asisten en el hospital regional de la doctora Antonio Musa. La falta de oportunidades y fuente de empleo son algunos de los motivos del por qué se ha incrementado la delincuencia. El desempleo ha hecho que las personas tengan que delinquir. No es que le estoy diciendo a la juventud y a las personas que delinquen por eso, pero que traten de prepararse y a ver si superamos un poco esa crisis que nos está afectando. Bueno, la delincuencia aquí está bien fuerte. Aquí pusieron el 9-1 y el 9-1 cada día más, en vez de trabajar lo que está cada día más peor. La Policía Nacional y el Ministerio Público de San Pedro Macorís investiga en el caso para dar con los autores del presunto rato.